...de San Isidio de La Pardilla, de Telde. ¿Y ellos dos también? No, ellos son de Las Palmas. ¿Pero vinieron juntos? Sí. Este señor es de Molle, que vive muchos años, que vive muchos años, La Pardilla sí, pero es de Molle. ¿Cómo se llama? Ah, pues sí, pero él es de Molle. ¿Y el señor? El señor es italiano. ¿Y italiano es sueco? ¿Y italiano es sueco? Sí. Y vive aquí en Canarias. ¿Y cómo coincidieron los tres para venir? ¡Oh! Nos conocemos... Nos conocemos compañeros. Sí. Nos conocemos aquí, ya estuvimos tocando... Bueno, ustedes no lo conocen, Domingo. ¿Cómo se llama? Domingo Hidalgo, ¿cómo se llama? No, no lo conocí. Hace 11 años que estamos en la... Y estuvimos... Hace 11, 12 años, que estamos ya en la música canaria, en la actividad canaria, que me gusta esa cosa. Yo toco la guitarra, toco el timbre. Así que... Una cosa que no es divertirme, cuando hay romería, vamos. ¿Cómo se llama usted? Francesco. ¿Pero tocan en plan aficionado o tienen un grupo? Un grupo. Un grupo, sí. ¿Cómo se llaman? Maicá. Maicán. ¿Y cuántos son en total? Ahora hacemos pocos. No, ellos son aparte. Ellos estaban antes, pero después se marcharon. Nosotros ahora hacemos, al menos poco, unos 8 o 9 personas, pero lo estamos corporando, porque está enferma la monitora nuestra, y se corporó Ode, entonces estamos juntando a la gente. ¿Y cómo es que se animaron aquí a venir hoy a Valo? Porque mi nieta vive por aquí, y entonces me dijo que había una romería aquí, y digo, pues vamos. No tenemos otra cosa que hacer, entonces venía por aquí, y ya sentimos que hay una romería. Vamos. ¿Usted como italiano, pero le gusta ir a todas las romerías? Hombre, claro que me gusta. Yo soy italiano, pero como llegué aquí y vi que es una cosa muy divertida, entonces le dije, vamos, porque es muy bonito. A mí me gusta. Esto es la guitarra, es mi niño, a los canarios, y al timple a los canarios, el timple más o menos. ¿Son parejas ustedes? Somos matrimonios. ¿Son matrimonios? Sí. ¿Usted sí es canaria? Más canaria que el gofio. ¿Usted fue quien le inculcó lo de la música canaria? No, él solito. Sí. Entramos aquí con los canarios, empezamos a tocar, y ya vamos bailando con la música canaria. Bueno, entonces después le escogemos actuando, a ver qué tal se le da a un italiano tocar el timple. Pero hoy no trajo ni guitarra ni timple. Nosotros estamos con dos grupos, estamos por Valdemonde, que se llama Pimpinela, y después estamos Rosca Azucarero, que está San Gregorio. Usted nada más que conoce lo de aquí. Aprovecha para hacer publicidad. ¡Ah, está bien! Muchas gracias. Es que nosotros estamos en la rondalla de La Paldilla. Sí. Vimos en La Paldilla, sí ya, por unos 12 o 14 años que estamos en esa rondalla, y yo sigo mientras que puede, sí. Pero hoy vino usted en plan más tranquilo. Es que ella se iba bien con la monitora, yo no me llevaba bien, por eso me largué. Estoy ya en el programa de prensa rosa ya. Estamos juntas en la rondalla. Que ella sigue en la rondalla porque se llevaba bien, pero como yo no me llevaba tan bien, pues me largué. Y no le dio pena irse. Pena, al contrario, más feliz que soy. Sí. Felicísima. No, 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 me voy a mandar un saludo a la monitora. Yo no. Ella puede hacer. Bueno, que se mejore, porque está enferma, que se mejore. Sí. Es Monse, en el valor de los apellidos. Que se mejore. Pues muchas gracias, señora. Que... Gracias.